Renovación de licencias de usuario para profesores registrados Para facilitar el proceso de administración de licencia de usuarios para los libros en su colegio, Conecta pone en funcionamiento el sistema para renovar licencias de usuario para profesores registrados. Renovación de licencias Introduzca nombre de usuario y contraseña al acceder a la página principal de Conecta Digital. De este modo, el sistema validará los datos y usted tendrá acceso a los libros registrados que podrá renovar y adoptar en su colegio. Validado sus datos, aparecerá la pantalla de renovación de recursos digitales para el nuevo ciclo escolar. Deberá ingresar la clave del centro de trabajo de su colegio y el nivel educativo al que pertenece. Una vez finalizado, haga clic en Enviar. Si no cuenta con la CCT, podrá solicitarla a su colegio. Si su CCT se encuentra en trámite, ingrese un CCT asociado a su colegio. De lo contrario, comuníquese a nuestro Centro Integral de Atención a Clientes. Seleccione únicamente los libros que desee renovar o adoptar dando clic en el checkbox correspondiente y define el número de alumnos que trabajarán con los libros. Para finalizar, dé clic en Registrar. Los libros que aparecerán en Fondo Gris no han sido adoptados por su colegio. Por lo tanto, no podrá asignarlos. Una vez que haya registrado sus libros, tendrá acceso a su escritorio donde podrá consultar el menú para acceder a las secciones Entorno Virtual de Aprendizaje, Servicios y Recursos. Conecta Digital